Esto es uno de los videos más difíciles que voy a hacer porque tengo que aguantar el sentimiento. La verdad es que estoy en estos momentos tratando de aguantar porque muchas veces criticamos al juego. Y es verdad, lo criticamos muchas veces. Pero a veces Niantic nos da la luz tratando de dar a entender que sí, que a ellos les interesa muchísimo los jugadores. Me siento en estos momentos con melancolía. Es algo que de verdad siento y es fuerte. O sea, si ustedes me tocaran en este momento, es que prenden en llama. Es impresionante, es como agua bendita a los demonios en las películas. Es una cosa que de verdad me siento con mucho sentimiento. Llevo muchísimos días jugando obviamente de vuelta y hasta se me hace difícil. La voz no me sale bien. Quiero dar agradecimiento porque finalmente Niantic hace algo positivo para toda la comunidad. Creo que el implemento de esto ha sido genial. O sea, he ocupado todos los días ese incienso que Niantic trató de dar como algo nuevo, ¿no? Con diferencia del otro incienso que no valía en una mierda. Pero estos son geniales. Mira, qué genial. Hasta un Dios Vido me salió adentro que no se alcanza a ver, me parece. Estoy muy emocionado. De verdad, muchas gracias Niantic por implementar esto. Este incienso la verdad que funciona de maravilla. El incienso, por así decirlo, que atrae Pokémon raros. La verdad que los Wulping son mis Pokémon favoritos. Estoy tratando de aguantar, señor gato, por favor, no te rías. Tení Montedibursa para Community Day. De hecho, me salió CNIB. O sea, el nivel de amor que tiene Niantic en estos momentos es impresionante. Tenemos dos Rattata, no cualquiera. Es Rattata Lola. El Glamer es que me tiraba besitos para que yo lo capturara. Entonces, chicos, ya no puedo apuntar. Es impresionante. Me gustaría que a Niantic lo... De verdad, yo nunca había visto tanta amabilidad en un mismo ser y en un mismo equipo. Es impresionante esto. Voy a tomarme algo para el corazón. La verdad que mucho sentimiento en esto. Muchas gracias Niantic. Es genial todo lo que haces por tus jugadores.